En un oscuro autopista, solitario iba yo Un viento frío en mi pelo, y en el suelo un dolor Y al frente en la distancia, una luz me llamó Mi mente se quedó en blanco, mi vista se nubló Allí estaba ella, parada en el portal Oí campanas del interior, no dejaban de sonar Y seguí caminando, se abrió la puerta y entré Y una voz desde un corredor, decía una y otra vez Bienvenidos al hotel California Realidad o ilusión, ¿estoy aquí o no? ¿Cómo llegar hasta el hotel California? Nunca estuvo ahí, siempre he estado allí Un oscuro salón grande, de frente me encontré Todo estaba desierto, otra vez la veré Cerré los ojos y al abrirlos, no lo podía creer Mucha gente le traje, en una fiesta aún no sé Oiga señor, ¿dónde estamos? ¿Cómo llego a la ciudad? Me dijo Aquí todos solo llegan, y no quieren regresar Arriba muchas luces de extraños colores Y en el medio de lo increíble, se leía un cartel Bienvenidos al hotel California Realidad o ilusión, ¿estoy aquí o no? ¿Cómo llegar hasta el hotel California? Nunca estuvo ahí, siempre he estado allí Espejos en el techo, gran escalera marrón Entre cuadros y adornos ella, llamaba mi atención Me acerqué lentamente, y le escuché decir Antes de que amanezca, ya no estarás aquí Lo último que recuerdo, en la puerta un señor me dijo No la sigas buscando, es solo una ilusión Estamos programados para sueños reales sentir Si no despiertas ahora, de aquí no podrás salir No la sigas buscando, es solo una ilusión Gracias por ver el video.